¡Suscríbete al canal! Ok, no me quiero todavía que sea de noche En serio, pero ¿Cuánto duermo yo? Normalmente yo suelo dormir como 6 días bajo el agua normal Ayer estaba durmiendo con un amigo, pero es un campeón Se pasó dos semanas ahí, durmiendo bajo el agua Todo un campeón, la verdad Muy bien, creo que ya puedo salir Y tengo que moverme, tengo que moverme Por cierto, en todos los que dormí no me han encontrado Qué malos que son Y Luis es el que no sabe echarle mayones a un pan Muy bien, ahí hay uno Con cuidado Con cuidado Cantar el AP40, ¿eh? Genial Amigo 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 Muy bien, se fue Fueguito Bien Ya puedo ir por aquí El AP40 es 10 veces mejor que Esa arma Es que hay millón el AP40 obviamente Oh Ah, ahí hay uno Ahí hay otro Voy a intentar estarla ahí Bien Oh no Muy bien Muy bien Creo que debo ir con más cuidado ¿Sí? Sigilosamente Ok Sigilosamente Sigilosamente Poquito a poquito Minoculares Bien Ahí hay uno Ok, ya es un frío terrible Y tengo que avanzar Avanzar Ah, ya es un frío terrible No, 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 no. No era broma, era broma, era broma No, no era broma Si los quería atacar Bueno, adiós Bien Ahora denme sus balas porque las gasté todo Ay, ay, gracias El otro, el otro Es bueno, es bueno Yo mejor ¿Puedo agarrar esto? No No, no funciona Muy bien, eh, y los cuchillos que perdí Ah, los agarré todos Venjamos por aquí Eh, 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 eh No, espera, poquita, poquita Eso es mío ¿No te crees eso? Devuelve lo que es mío Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Gracias Capitán, no vio Ok, necesito lo mío Dame ahí ¿Por qué? Bueno, ven más rápido Más rápido Uh, aquí está Eh, eh, eh No, no, no No te caigas No, no Ok, ok Lo borré No Allá Allá No, no, no No, no Solo Más rápido ¡Suscríbete al canal! Yo puedo Yo puedo No 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 Estoy rindo todo mamá Ah para allá voy Para allá voy Vamos 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 Estamos Estamos Ya Solo Vero Vero No 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 y hola Pedro quien se toma la botella a ver un masaje con un masaje en la cuella y mire te va a hacer crack y va a estar bien ahí está hasta se durmió como una persona soy van a dormir ok ahora ya ya fueron el roleplay esto es increíble ojo me encontré un paso con diarrea genial a ver los planes ojo me encuentro los documentos en la situación aún más peor que en el truco la fábrica producirá agua, una nube en una nueva bomba que desarrollan los rusos los transporte a los rusos a la mañana, y nosotros debemos de que los rusos cuando los trabajos están listos, les darles la fuerza a la toda la ciudad pero no pueden conseguirlo sin agua ¡Gimala! ¡Gimala! ¡Tarean a la hija y mi, Soto! ¡La larga de lo que creo que es! ¡La larga de lo que creo que es mejor que lo que es más que lo que es más. La vida de su vida y todos nuestros hijos es dependiendo de que el agua nunca muerga en Tyskland. ¡Por ustedes! ¡Gimala! ¡Gimala! ¡Ah! ¡Esta increíble! Ok, mamá. ¡Tú ha perdido la instrucción! ¡Tres que! ¡Voy! ¡Ah! ¡Evitar que controle esa bomba! y tengo que ir hasta otros lugares bueno pues solo soy yo y que tengo que ir 1 fue o o o genial es muy bastante pero no soy bien por ahí hola Hay una cosa, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Nada, pues no. Ok, creo que voy por aquí. Por aquí, sí, efectivamente. Ey, ¿por qué me equivoco sin bravo? Como que tengo un poquito la mente, ¿no? Bueno, ¡avanzar! Sí, pero ¿cuándo va a acabar esto? Estoy dando salud. Muy bien. ¿Por aquí? ¿Te meten un día? Bueno. Pues nada. A ver. ¿Qué hacen por qué? Hola. Hola. Muy bien. Que hay que ser muy discretos. Hay que ser como un ninja. Todo completamente silencioso. Pero no tengo silenciador. Así que tendría que hacerlo con mis cuchitos. Completamente silencioso. Completamente. Ya está. Muy silencioso. Flota. Oh, ya me quedé sin... Está bueno. Bueno. Me descubrieron porque... Porque me vieron. No, no porque... Es un misil, ¿eh? No, no, no. Me descubrieron porque... Porque estaba hablando, ¿eh? No, no. No, no. No, no. Eh... Mi mente... Funciona... ...mejor... ... Eh... Los que vieron en mi mente... Un momento... ¿Me ponen lo de realmente? Muy bien, pues lo hice de otro modo Más silencioso, la verdad Eso sí, tuvo que usar un misil Pero bueno, lo hice innecesamente Y lo destruí todo Genial, ¿no? Ah, no, yo Pues me fui para acá Para que vieran Más o menos bien, pues, todo en la cosita Por ahí Pero bueno Por aquí Si me equivoco, aquí Ok, lo encontré Bien Ya, ¿no? Ya, ¿qué hay aquí? Oh, no, 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 no Así que ya, lo Perrotan todos Aquí hay armas Un bloqueo en MP40 Para ver Dejen pasar No Muy bien, pues Me llevo esta En MP40 Genial ¿Tienes el iniciador? ¿Cómo que no lo tiene? No, no, no Bueno Pero bueno, aquí había Un Panzerfaust Que por una razón Se convirtió en un Rpjol Lo que sea esto Bueno A seguir, ¿no? ¿Pero cómo? Muy bien A todos Pero, pero ¿Por cuál vamos? La que estamos cerca La que estamos más lejos Nada, voy con la que estamos cerca Obviamente Eh, ok Claro que Mejor me voy por aquí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Eh Bueno Ap Polenor Ya vamos por ahorita Lo tengo muy viejo Digo bien Eh, vamos Uuui 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 Uh Oh ¿Hay algo por allá? Oh A ver ¿Qué hay por aquí? Eh, carbón Eh, pero no hay bajada ¿De verdad? Eh ¿Qué hay algo bugeado ahí? O que estoy Estoy loco Ah, bueno Eh, aquí va Un lanzagranada Ya estoy bien así Ya conmigo Gracias Uuui Vamos por aquí Eh Entramos aquí Uuuh 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 Uuuuh Uuuh Muy bien Eh, varilla de gente A ver Sí hay adiós oye pero de verdad como no se muere no les avisaron creo que es mejor idea eeeh asi muy no muy ruidoso que digamos ok por aqui por aqui por aqui bien ok pero aun si escucho muy bien aqui esta listo el cuchillo muy bien shhh listo ok shhh oh no sale sale ok entro aqui entro aqui ok listo vamos a adios 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 me robaron me robaron oh no aqui esta ok ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero de dónde? ¿Dónde vienen? Ok, vamos a poner aquí Corre, 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 corre Adiós Adiós Todavía importa que me hagan los refuerzos Adiós, yo me voy Adiós Bueno, creo que ya lo he perdido Lo he perdido ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Me llevo un árbol! ¡Gente! ¡Venga! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿En qué enfrenta? ¿Tú has enfrentado a los ensorios? Mira, ahí viene Ahí viene No puede ser Oigo, ¿Ustedes? ¡Ey! ¡Sí, tú! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Ay, ay, ay! Ok, está aquí ¡Adiós! ¿Pero por qué son? ¡Eff! ¡Protegéste! Bien 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 Adiós Adiós Tocó de ese que ahorita ¡Ah! ¡Aquítenme! 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 Bueno, pues Por ahora Logre escapar Eh, si, lo hice más directamente Pero perdí mi MP40 Bueno No importa Eh, el problema es que ahora no tengo carrito Mal Pues tendrá que ir Así Bueno Ay, ay, ay Aquí hay algo ¿Qué es? Silencio El gal Bien Shhh Ok Shhh Me voy a escondar aquí Por aquí Listo Bien Eh ¿Ya puedo salir? Hola ¿Hay alguien por aquí? Sí, aquí está, aquí está Aquí Bien Uh Uh Vamos a activar esto Y ahora nos vamos al siguiente Lugar Bien Agarro todo Y me voy Ok chicos Y discretamente Vencié Todos estos alemanes Y me Oh perdón El coronavirus Y me encontré con estas armas Miren Oh Esto Esta arma que es Ah, es la misma Ahora Lo que yo no sé Es si llevarme El sniper O esta Hmm Lo pensaré Bueno Por ahora Me voy a montar aquí Ya que es un frío terrible Y voy a pensar Hicieron un MP40 Flip Challenge Ok chicos Yo hice el final Me decidí Llevar Esta Uy Ok Ahora Ya que está el camión aquí Y si se pregunta ¿Cómo me monté ahí? Pues Yo tampoco lo sé Así que vamos Y si Los voy a dejar ahí Ok chicos Al final Me decidí llevar El sniper Si Bueno Si yo pregunté ¿Cómo me subí aquí? Pues Tampoco Tampoco yo Yo tampoco lo sé Ay perdón Es que no se habla Eh bueno pues Vamos Vamos Ok Vamos a estar Ah bueno Ya Acabé con los soldados Eh Eran como Como 5 Aquí están Bueno Ya podemos seguir avanzando Pero Encontré uno de estos Así que Que me monto aquí Oye Esto si va rápido Creo que esto Hay que bajar Un poquito de velocidad Se va volando Perfecto Hay alguno por aquí Hay algún soldado Sí Sí Ok Esto es malo Esto es malo Eh Hola 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 No No Pero ¿Dónde? Marzo No No Ey 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 ¿Dónde? ¿Dónde están? Ok, no sabes por qué sigo estando balas ¿Dónde? Pero que están por todos lados, yo no los veo Dios, que buena puntería tengo Ok Al fin Muy bien, agarro las balas Recargo Creo que no me hayan escuchado los otros Aunque obviamente Después de los contors te escuchan Oh, ¿hay otro aquí? Es... Este es un mejor Genial, me voy con este Ok No se han dado cuenta, son medio sordos Lo cual es bueno, pero Ok, ok Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ok, por aquí Eh... No Ahí, ahí Bien A ver ¿Qué? Una... Suave... No, gracias No, gracias Ya come Me voy para aquí Sube Sube Ok Cuando encuentre una nueva posición Eh... Les aviso Ok Ya encontré una buena posición El problema es que Mi sniper no tiene silenciador Así que no puedo hacer nada Muy bien Eh... Voy a intentar subirme ahí Ok Ok Pensándolo bien ¿Por qué? O por... Voy a intentar montarme ahí Ok Ok Bien Bien Ok, estoy aquí Ahora La apunto a este Bien Ahora Por aquí Ahí Bien Hecho Por aquí Bien Ya soy libre Ahora voy a A por el otro Bien Eso fue intenso Eh... No 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 Bien Estoy bien Estoy bien Ya está Bien Bien Falta el otro Por aquí Por aquí O eh Más dinamito Muy bien Mejor aquí ¿Alguien? Libre No No está libre No está libre Ah Creo que Realmente no me vio Sí me vio ¿Por qué no se mueve? No Suélteme ¿Dónde? Bien Bien Listo Bien Ahora Solo tengo que De aprierte el arma ¡Muérate! 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 ¿Quién? ¡No! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Hit! ¡No! Ok Me quedo aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Corre 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 ¿Por allá? ¡Lario! ¿Pero por qué? Esto es mucho más difícil de lo que pensaba Bien ¡Oye! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que en 100% ya no sirve Bien Adiós Pero como me escapo ahora Bueno A pie ¡Oh! ¡Sí! ¡Sorciam! 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 Muy bien ¡Uff! Eso fue Es fácil Muy bien Ahora Espero que no haya Ningún soldado más Oh si hay ¡No si hay! Esto es una De verdad Bien Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Muy bien Voy por aquí Por aquí Me agacho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¿Por qué no lo puedo agarrar? Abran la ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¿Por qué no lo puedo agarrar? No me voy a arriesgar Así que Por aquí Agacho Dime que puedo Bien Lo reactivo Agarr... Está genial Bien Las balas ¡Ey! 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 ¡No! 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 Pero esto es imposible ¡Ey! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trasposo! Ah, ok ¡No! ¡No! ¿Cuál es el primero que me agarre este carrito? Eh, que estaban un poquito lejos, pero bueno Ah, ¿por aquí? Ya llegué Ok, tengo 15 balas, bastante bien No hay nadie No hay ninguna persona, ningún soldado ¿Por qué? Sí cae, sí cae, sí cae ¿Por qué no puedo dar? Ay Oye, pero no le doy nunca Bien, ya le vi Ok, me jogue No me acuerdo conmigo No, gracias, ya conmigo Muy bien No Ahí hay uno Muy bien Ok ¿Dónde? Pero yo ¡Ah, ya saben qué! Hoy ya puedo rotar Muy bien ¡Muerte! 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 ¿Esto es en serio? ¡Muerte! 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 Con calma Tengo que ir con calma ¿Ok? Ya he hecho esto en mi mente 50 mil veces así que hay que ir con calma ¡Hey! ¡Desgraciado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero! ¿Cómo es que me ven? ¡No tiene sentido! Ok Tengo que... Primero, primero ¡Va a ser este! ¡Segundo! ¿Dónde tienes el arma? ¡Tercero! ¡Escuaderme! ¡Aquí! ¡Bien! ¡No! ¡No se atreve! ¡Desgraciados! ¿En serio? ¡Uuuu! ¿Y las escabletras? ¡Muy bien! ¡No! Muy bien Ya lo pensé muchas veces y... Creo que ya sé cómo hacerlo Salto aquí Salto aquí Salto aquí Muy bien Desactivo el arma Y ya está Ya está completamente bien ¡ Bye! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Muy bien ¡Adiós! ¡Ugh! ¡Ha! ¡Hebatas, in сотas! ¡Ha! Por favor. ¡Shh! ¡Shh! ¡Haz aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Buenos! 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 Tengo un tiro ahí. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ya está! La verdad, estuve bastante nervioso. Pero, ya puedo ir por aquí. Hola. Hola. Muy bien. ¡Shh! ¿Por aquí? A ver. ¡El agua! ¡Mamá! 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 ¡ ATM! ¡Shoo! ¡Ah! 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 Toma Hey, no No puede ser No No voy a seguir Vamos Adelante, dale, avanza No Ok, hay que esquivar esto No sé de dónde vienen Ok, por aquí Ok, después de pensarlo bastante Creo que hay que ir con más cuidado Vamos Hey, hey, hey A ver, pero Los dirigí aquí A mí Ok Tengo que seguir los camiones Uh Me esquivo Bien Oh Pero, ¿qué? Vamos Ah, ¿se dan cuenta ahora? Bien Listo Aquí están los Nútiles Ayuda Ayuda Ok Licenciado ya no me sirve Entonces tengo que ir con la escopeta ¿Dónde? ¿Dónde estás en esa llama? Adiós ¡Tú! ¡Dios! Bien ¡Tocada! ¡Bien! ¡Corre! 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 Bien Ok Ahora Ahora ¡Agua Ahora tengo que destruir este ¡Ah, caramba! ¡Aaah! ¡Destruyete! ¡Bien! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Te acogieron mi ama! ¡Eh! ¡No! ¡No me dispara! ¡Eh! ¡No me dispara! ¡No me dispara! ¡No me dispara! ¡Toma! ¡No me dispara! ¡Vamos! 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 Voy a agarrar esto y lo voy a explotar esto ¡Uf! ¡Aaah! ¡Halt! ¡Kein chrit weiter! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? En esos tóltores, solo hay. ¿Te vas a hacer cosas de granada? ¡Voy! Bueno. Te quiero mucho ya. Ok, fuera del Roleplay, muy buena historia, la verdad. Ator es mucho mejor que la primera. Claro que no supera a algunos de Battlefield 1. Pero la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Sí, se acuerda. El agua pesada fue un ingrediente vital para los planes de corrupción de bomba atómica para los alemanes. Los comandos que van a destruir a un aeropuerto de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua. Y según lo que investigué, pues esto sí pasó algo parecido. Este era de que rebeldes de Noruega intentaron... Ahí están los alemanes. Y la verdad es que eso del Roleplay me pareció gracioso y todo, pero... A ver, está en la historia... Bastante bien, la verdad. Bastante bien. Les quiero un aplauso... Aquí. Un aplauso de la historia. Muy bien hecho, Battlefield 5. La 1... O sea, la primera historia fue... Sinceramente lo siento, pero fue mala. Esta sí... Sí fue buena. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Dejen like. Comparten con sus amigos. Suscriban si están suscritos. No se preocupen que esto no es la historia. Si ustedes quieren, le pueden dar like. Le pueden suscribir. Si quieren. Le pueden compartir si quieren. Aunque... Me gustaría mucho que compartieran. Ya que... Ya que... Ya casi... Muestran apoyo. Del esfuerzo. Que pues... Hago, ¿no? Así que... Ah... Si te gustó el video. Dejen like. Conocen conmigo. Si quieren. Y nos vemos en el próximo... Video. ¡Adiós!